Creo que hoy Dimos A nosotros mismos Al club Tijuana A Cholos Nos dimos Un golpe de opinión Aquí hay una idea de juego Que entrenamos Que Defendemos Que interpretamos Y que ejecutamos A veces con unos A veces con otros Pero Acá no hay un once Como creen muchos Pero si hay una idea de juego A la cual no renunciamos Hoy le correspondió Iniciar a A varios que no habían tenido La oportunidad Y como se los expresé Yo a ellos es Como diría ese gran Autor mexicano Miguel Ángel Ruiz En los cuatro acuerdos Hay que honrar la palabra Y Yo me había comprometido Con varios de los muchachos Con Fernando Con Gilberto Con Alan De ponerlos en partidos Con peso emocional Como fue hoy Y yo creo que los tres Estuvieron Muy bien Sumado a A que hay jugadores Acá que Por su trayectoria Y por su Carrera profesional También merecen jugar Y necesitan jugar Caso de Joe Corona Diego Que tuvo un gran juego Entonces Creo Creo que era muy importante Primero ganar el juego Y segundo ganarlo Compitiendo bien Y tratando de jugar bien Y yo creo que Lo logramos Entonces Muy orgulloso De todos De todos los muchachos De todos nuestros jugadores Y Pues nos ilusionamos Ahora que En partido de ida y vuelta Muchas cosas Pueden pasar Entendemos que Vamos a enfrentar Al mejor Equipo El torneo Pero Nos Ilusionamos Y Tomamos Con ambas manos Esa gran oportunidad De competir Contra El mejor Equipo Del torneo Y ya miraremos Que nos traen Los juegos Los juegos ¿Qué más? Muchas gracias Ahora Por la reacción ahora del equipo después del juego, yo creo que, en términos generales, los muchachos están ilusionados, optimistas, creyendo en ellos mismos, en lo que estamos haciendo y muy nuestro 100%, percibo en los muchachos que hay credibilidad, que hay optimismo y que cada uno va a contribuir en la manera en que decidamos. Y creo yo que vamos a dar muy buena cuenta nuestra, de lo que somos, de lo que estamos siendo, perdón. Todos los seres humanos tenemos un sistema de creencias, y tenemos nuestros propios temores. A mí me corresponde, como líder, tratar de gestionar, ayudar, entender los de ellos, porque yo pues tengo los míos y de nada sirve yo trasladarle los míos a ellos. Pero sí me corresponde a mí acogerlos de ellos y tratar de gestionarlos de la mejor manera. Entonces, creo yo que tenemos un muy buen grupo de jugadores. Y yo creo que hay que hacer énfasis en eso. Los jugadores mexicanos en general son muy buenos profesionales. Y acá no es la excepción. Todos, 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 se entrenan al 100%, se nutren al 100%, descansan al 100%, se recuperan al 100%. Y ya es cuestión de nosotros los que tomamos las decisiones, y el caso mío, de tratar de elegir de la mejor manera. Pero yo creo que hoy quedó claramente demostrado que en cuanto a competir, el equipo está muy bien. Ya será a futuro fortalecerlo en las áreas donde nosotros consideramos que es necesario hacerlo. Pero por lo pronto y como consenso general, estamos muy contentos con el grupo de jugadores que tenemos. Bueno, yo creo que enfrentamos al mejor equipo del torneo, sin lugar a dudas. Con la mayor cantidad de puntos, con un técnico muy consolidado, que tiene una idea muy clara de juego. Que la ejecuta muy bien. Y tiene un equipo muy competitivo. Y si hay algo en esta liga es esa parte, ¿no? La competición, la competitividad, acá atléticamente hay que estar al 100% para poder igualar los partidos. Y yo creo que en ese aspecto se lo vamos a igualar. Ahora, que ellos jueguen mejor, o que ellos saquen ventaja en la parte estratégica, ya lo miraremos en el juego, porque indiscutiblemente que tienen muy buen equipo, muy buenos jugadores y un muy buen técnico. Pero lo lindo de este deporte es que en dos partidos, uno de ida y uno de vuelta, cualquier cosa puede pasar. Entonces nosotros vamos a competir con nuestras fortalezas y con nuestra idea de juego. Y ya miraremos en dos juegos quién es mejor. ¿Cuántos años? Yo pensé que eran cuatro, cinco. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo primero, él, el señor Anselmi, ha hecho un gran trabajo. Se ve que es un muy buen líder, un muy buen hombre de fútbol. No lo conozco al detalle, entonces no sabría en qué enfatizar. Pero indiscutiblemente que ha hecho una gran labor y que tenía un club, como Cruz Azul, en el tope de la tabla y con números muy positivos para él. Sobre el tema nuestro, yo creo que yo prefiero apoyarme y prefiero resaltar el recurso humano. Yo creo que acá tenemos una plantilla de 20, 22, 24 jugadores, de los cuales hay en este momento, y haciendo una tarea que hicimos, un ejercicio que hicimos hoy muy importante, yo creo que hay 18 jugadores muy de alto vuelo, de alto nivel. Y obviamente que la obligación de nosotros es tratar de lograr consolidar al jugador 19, 20, 21, 22, 23, 24 y esperar que en su momento nuestros dueños, la gente que está encargada de tomar las decisiones podamos traer dos, tres jugadores para fortalecer no tanto la nómina, no tanto los 20, pero sí el 11 inicial. Y yo creo que ahí vamos a tener ese salto de calidad para competir de igual a igual con los más grandes del fútbol mexicano. Ahí va de una de uno de mis cercanos, ¿no?, de mis asistentes. Hoy terminamos jugando con nueve mexicanos. Yo creo que está claro que nosotros y yo creo mucho en el talento de acá y me esfuerzo y nos esforzamos por entrenar, consolidar, debutar jugadores mexicanos, porque esa es nuestra, creo, nuestra obligación de aportarle al fútbol mexicano. Yo creo que en el tal lado no, nosotros somos los, pero mañana, este fetalаний y nos equivocamos. Yo creo que cuando yo tenamos un chance que está hablando hoy en el partido, y yo creo que entre ellos la metabondAA, pero el pueblo sectario no nunca niY explotó, lo que sentimos en el Doncs encouraging y me arrepentieron. ¿Quién crees que está revolucionando? ¿Por qué esta acción está revolucionando un poco de problemas? Porque la dependencia de los arcos. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Cuántas? ¿No eran los dos? ¿Se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿La arcana? Bueno Hay varias reflexiones La primera Si tenemos una plantilla de 20 jugadores Pensamos que Y hablo de Mi pensamiento Y el del cuerpo técnico De mis auxiliares Si usted es parte de la plantilla De Tijuana Tiene que estar preparado Para jugar en cualquier momento O de lo contrario Entonces Si son siempre los mismos 11, 12, 13, 14, 15 Entonces Reduzcamos la plantilla a 15 jugadores Y jugamos siempre con lo mismo Segundo Nos parece a nosotros Que la manera de consolidar A un jugador es A través de la competencia Entonces hoy por ejemplo Era una decisión Muy difícil Y lo hablamos Con los muchachos De poner Por primera vez A iniciar A Fernando Monarres Y sin embargo Creemos que tuvo Un gran juego Y que tiene que competir En esa posición Nicolás Con Francisco Contreras Con el propio Alejandro Entonces ahora Tomando el caso De Alejandro En la posición Natural De él Como defensor central Compite con Unai Y es una disputa pareja Pero Unai Le tiene Le lleva experiencia Ha jugado De pronto Más partidos Que él En primera edición Pero eso no quiere decir Que a futuro Alejandro Alejandro no pueda Tener una carrera Tan brillante Como la del propio Unai Entonces Mi decisión es Yo lo pongo En una posición De volante central Y hoy En mi parecer Fue uno de los jugadores Más importantes Del equipo Y hay que recordar Que Que Alejandro Esta Es jugador De la selección Sub-23 De México Que normalmente Juega todos los partidos Al igual que Efraín Entonces Es mi responsabilidad Entrenar A todos los jugadores En escenarios Reales de juego Y donde ellos Pueden sobresalir Y yo creo Que en esa tarea Estamos Y lo estamos Haciendo Muy bien Entonces Yo no No quiero entrar A decir Que yo estoy Revolucionando No porque A mí me parece Que eso es Para ustedes Decidirlo Pero el caso Lo que sí Quiero Aclarar Es que Por ejemplo Ninguno De nuestros jugadores Como el caso De Alejandro Juega en esa posición Antes de completar Mínimo Cinco Bloques De 25 minutos Y a partir Y a partir de ahí Y de una manera Consensuada Con el jugador Le expresamos El interés Nuestro De ponerlo En esa posición Y él Tiene voz y voto Y dice Sí Yo estoy dispuesto A jugar ahí O no Yo no quiero Jugar ahí Entonces No me atrevo A decir Que yo esté Revolucionando El fútbol Mexicano Porque sería Muy arrogante De mi parte Hablar de eso Pero lo que sí Queda claro Es que En nuestra Metodología Hay cosas claras Y contundentes No hay un once Ideal Hay una idea Ideal Valga la redundancia Y la idea es Controlar el juego A través de Sostener la pelota A través de tener Jugadores suficientes Por dentro Para atraer al rival Y cuando vamos a la banda Jugar en superioridades Normalmente numéricas Dinámicas Y a veces Hasta Socioeafectivas Pero Pues yo creo que eso es Para cada cual Interpretarlo ¿No? Porque Yo me pongo a ver Fútbol internacional Y hoy los grandes Entrenadores del mundo ¿No? Morín Ahora en el Manchester United El de Liverpool Es Pues Normal Me parece a mí Tienen la gran fortuna De trabajar en esos Grandes clubes Pero es Juego por dentro Para penetrar por fuera O Juego por fuera Para penetrar por dentro No hay otra No hay más cosas Y hay algunos que Nacieron con la medalla Y fueron jugadores profesionales Y tienen esa gran oportunidad De tener los jugadores De alto vuelo Para jugar En esas posiciones A los demás Y en el caso mío Concreto Me toca que Entrenarlos Consolidarlos Promocionarlos Promocionarlos Debutarlos Y ojalá consolidarlos Entonces Pues eso es lo que estamos haciendo Con Con Efra Con Kevin Con Gilberto Con Fernando Hoy Con Francisco Con todos los jugadores jóvenes Yo le agregaría Dos cosas A su opinión Muy acertada Dos cosas Más a favor De Alejandro Primero En el fútbol aéreo Yo diría Que mínimo Es competente Y a veces Dominante Y otro Lo que Nos mostró Y lo que nos ha ido mostrando Es capaz de jugar En la A la misma altura Del pivote central Y es capaz de jugar Por detrás De ese pivote central Para que él sea El que organice el juego Y eso no es fácil Es muy difícil Encontrar un volante Y En mi apreciación En la personal Y con la obsesión Que yo tengo Por los jugadores zurdos Alejandro cumple Perfecto Esa posición Entonces ¿Cómo lo hacemos? Entrenando En el día a día Todo E insistimos Todos los días En lo mismo En En futuros escenarios Con Hoy por ejemplo Ellos No sé si se dieron cuenta O no Pero nos trataban De apretar Con dos Y con tres Y La idea era Con nuestro portero Los dos Defensores Centrales Y el primer Mediocentro Que en el primer En el primer tiempo Fue Joe Entonces Generar en ese diamante La atracción Para que entraran Los tres ahí Y en el descenso De Kevin O en el descenso De De Gilberto Que tuvo un gran partido Hacer Girarse Y hacerle superioridad Numérica A ellos Pero bueno Eso es lo que hacemos Todos los días Es Es nuestra Metodología Es lo que Entrenamos Y Por eso yo creo Que hoy Estamos Muy Muy Felices Porque creo Que fue Un Un juego Como dice usted Redondo Que me imagino Que quiere decir Que lo limitamos A ellos A muy pocas opciones Que nosotros Tuvimos muchas Incluyendo La de La de Fernando Monarres La de cabeza Que pega en el palo Que donde sea Goldel Pues Ahí si yo creo Que Queda Claramente Establecido Todo lo que Yo estoy tratando De hablar acá Entonces Muy contentos Ilusionados Y reitero Todo Para los muchachos Porque tenemos Un gran grupo De muy buenos De muy buenos Profesionales Que Cumplen Con los requisitos Para jugar En este club Y Yo creo Que se logró Hoy La clasificación De una manera Justa De una manera Con un Creo que Claramente Que Merecemos Estar entre Los ocho Mejores Del fútbol Mexicano Ya Gracias Gracias. 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 Aprovechar nuestras oportunidades. Hoy en día. A mí me parece que uno de los mejores jugadores que tenemos en este momento es José Raúl. Y ya no la perdona. Cada situación de gol que tiene la convierte. Aparte de eso, uno pierde la pelota. Entonces hoy en día es uno de nuestros jugadores más influyentes. En ese momento él no participaba. Y creo que por injusticia mía, que le debía haber dado más continuidad. Pero este es el juego y este es el deporte profesional. Y desde mi perspectiva, siempre trato de ser justo con todos. Como fui hoy con Fernando, que merecía una oportunidad. Con Alan, que merecía una oportunidad. Con Gilberto, que merecía una oportunidad. Con Diego, que necesitaba jugar. Con Joe, que necesitaba jugar. Entonces, estamos en esto de, y a veces acierto, a veces no, a veces erro. Y como ser humano, me puedo equivocar. Pero siempre bajo una perspectiva de lo que es justo. Entendiendo cómo se entrenan los jugadores. Lo que nos dan y en el momento en que están. Gracias. Gracias.